El gobernador envió a la policía para tratar de desalojar, de limpiar, permítanme el término, quitar los bloqueos, porque había camiones quemados, atravesados, camionetas, los delincuentes rompen las carreteras para mantener el control del tráfico en la zona. Y esto pues lleva años prácticamente, sin que haya control alguno. Entonces ahora que va el anuncio apostólico, entonces si ya le apuró al gobernador Silvano Aureoles, mandó a la policía e integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación recibieron a la policía a balazos y con explosivos. Está todavía por definirse si se utilizaron explosivos C4, que tanto el ejército como la policía han guardado silencio porque si estamos aquí ante la utilización de explosivos C4, eso por ejemplo en Estados Unidos activa inmediatamente el código antiterrorista, por ejemplo, pero estamos en Michoacán y allá pues aparentemente no tienen mayor problema. El punto es lo siguiente, el punto es que va la policía, abren camino, quitan camiones, sacan las fotos, sacan los videos, lo publican en las redes y dicen listo, ya está, ya está libre, ya libre los caminos, ya tomamos control nuevamente. Pues no, ellos saliendo después de la agresión, saliendo de la zona de Aguililla, los delincuentes regresaron a hacer de las suyas, a romper las carreteras, a implantar nuevamente los bloqueos. Lo que habla pues del descontrol, este de la ausencia de Estado y no es del gobierno del Estado solamente, del todo el Estado, de la Federación, del gobierno federal, del gobierno municipal. No pueden, no pueden con los grupos delictivos que hay en la zona, que son los que mandan, son los que tienen el control. Ayer ya no me dio tiempo presentarlo, pero vamos a recuperar la voz del sacerdote de Aguililla, José Luis Segura. Justamente este video lo subió a sus redes sociales, lo subió Antier para denunciar esto que les estoy platicando. Pero escuchen con atención lo que dice el sacerdote José Luis Segura a propósito de la inquietud que tienen allá en las dioses de Apatzingán por la visita que era mañana. Hasta tengo mis dudas, pero no sé, ya dirán ellos si va o no el nuncio apostólico, que es nada más y nada menos que el representante personal del Papa Francisco. En México, en México, Franco Coppola, escuchamos la voz del sacerdote José Luis Segura allá en Aguililla. Para denunciar que se volvió a trozar la carretera de Aguililla a la altura de un lugar que se llama Potrerillos y que antes estaba un camión allí estorbando a media carretera. Ahí los delincuentes michoacanos volvieron a trozar la carretera. Esto da a entender el respeto que tienen los criminales a la autoridad y también la incapacidad de la autoridad cualquiera que sea para dominar a esas personas. Desde siempre se ha sabido que tienen una complicidad con el gobernador que venía a visitar mucho a Pinsándaro y a las colonias en Odio Morreno. Pero sobre todo porque apoya a ese grupo y ese grupo ya está muy empoderado. Esto es insoportable. Hago un llamado enérgico al presidente de la República que juró cumplir la ley, la constitución y hacer cumplir las leyes que de la constitución emanan. Pues una de las leyes es que tenemos libre tránsito, que debemos detenerlo, que nadie nos puede estar deteniendo e impidiendo ese libre tránsito. Y sí, así como dice justamente el sacerdote, la gente allá pues tiene que acostumbrarse. Son cosas que podrían ya parecer insostenibles, pero en efecto no se puede entender tal como lo dice. No se puede entender que haya tal nivel de impunidad, tal nivel de operación, facilidades, control de la delincuencia si no hay protección y complicidad de las autoridades. No se puede entender, de verdad. Porque en algún lugar duermen, en algún lugar comen. Hasta donde yo sé, pues todavía no hay naves que sean invisibles o automóviles invisibles. O sea que sus automóviles son perfectamente visibles y se sabe de dónde van y a dónde vienen. Y lo ve todo mundo, menos la autoridad. Y eso se llama complicidad, señor gobernador Silvano Aureoles, funcionarios de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Eso se llama impunidad y se llama también complicidad. Y si la política es no guerra, no enfrentamiento, no, bueno, pues entonces está clarísimo el mensaje, no. Aguililla es el ejemplo claro, ya se verá. Estamos muy atentos a lo que pasa en la zona mañana con la visita del anuncio apostólico, pues si hay una especie de tregua y si la hay, cuanto dura. Ojalá que así sea. Gracias. 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 Gracias.